Música 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 Han baneado 3 ADCs Que idiotas Me lo suena ninguna esa mención Se agarran Te saco, que te saco Es real Si si, te lo saco, te lo saco No va mal Solo yo lograré que lleguemos a la victoria Sería bueno que lleves Que lleves este... Ignabot Buena suerte Emo, para que juegas Clash, vas a perder Hay que banear Lulx Hay que banear Zed El Zack y el iBorm Listo muchachos Que quieren hacer, invaden, no invaden Jugar defensivo, agresivo Y llaman el gankear loco Ah, esta buena la música de Clash, ¿no? Cuidado, no Darius, que haces? Vamos Están por abajo, están por abajo, están por abajo Ya... Chapen, chapen Chapen Corran, corran Fue, fue, fue A mi me gusta romear bastante, ah Oh, oh, oh Aquí se le escucha el micrófono así, ah Apunta a la bocota Se han generado súbdinos Hay, hay, hay las pales Nos queremos ¡Muera! Ah, y algo me dice que voy a tener que gankear al topo acá rato porque... Chot, te fedea No, ah Claro, iba a su counter, sí Si... Si le diera A mi me dice que se me levanten Pero cara está bajando Debe empezar algo en el red de ellas Los clavados son tan fáciles Ay, no, perdió un minion cuidado top ven papu ven dale 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 ahí está allá vamos ese flash estuvo bien solamente que fue tres pero no se puede esto está bien ganable no creo que era para retirarnos a todos también vamos a que recibe de repetición cuando hay que retirarse y yo no me retiro fue muy buena fue muy buena muchachos y ni si uno llegó en el momento que tenía que haber llegado para centrar en este pérdete pérdete ahora no no se apuche el sol de acusación en el que no sé es mi fin ah perdí como mierda es lo malo de jugar en la zona tengo todos los campeones no rompas las ruedas clávala 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 o es la partida esto y es LATER 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 ANGELA DE LA CANCIÓN EL EJECPUTÓ Y arman en bot, y arman en bot Aquí lo vivo Dale, SAG Inváguenle su Fungle, inváguenle su Fungle ¡Papu! ¡Papu! ¡Vaile su jungla! 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 ¡Es más difícil verte, calzón! ¡Vaile su jungla! ¡Acuplo con la semana! ¡Vaile su jungla! ¡Vaile su jungla! ¡Cuidado que no tengo manadas! ¡Cuidado que no tengo manadas! ¡Vanacá ahí! ¡Uy! ¿De quién es ese micro? 12 hidratados Cuando termines de entrenar Entrena más No está el Chogar Voy a guardiar Voy a guardiar Listo, hay dos wards, mira Tengo, tengo ulti, tengo ulti Cuando quieras mi querido amigo saco Yo lo doy al 100% Lo arrebato Cuidado, no tengo TP No tengo TP Un guard aca Tres, un guard aca Retrocede, retrocede Listo, ahora que ellos van a pusear Yo me puedo TP Atrás Este dragón, Sax, si puedes El Harvan estaba por aquí Tengo una plaquita No lo tengo, yo Con una plaquita No está el Chogar Va el Harvan ¿Quieres puseado? Puseo Cuidado Cuidado, va Cuidado 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 Deja que pujezak, me pote piara Creo que tienen ward Palsa está bajando Choba gastó flash ya Cuidado, cuidado, cuidado Amane Voy pa' top Voy pa' top Tengo ulti, tengo ulti, tengo dos oñas Torre, torre, torre Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Tag, mi mit 番茄 Tag, date un saltito Llegas a medio No, no, se fue, se fue Mathajar está bajando 126 voy 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 también yo voy también yo qué te parece la malza no está, cuidado Darius si, si, estaba viendo capaz de estar en el heraldo, ¿no? capaz, capaz pero acá si tenemos que derribar dame lámpara, dame lámpara a mi Thresh era la lámpara a mi, un poquito más lejito está por acá, está por acá yo la voy a tanquear la primera porque tengo no está el Chogart, no está el Chogart tenía la vida llena pero ahora sí esperemos que estaba ahí ¿qué? yo sí sabía que estaba en el chogart Harvan estaba haciendo acelerar vamos, vamos, estamos subiendo estamos subiendo, estamos subiendo se fue, se fue, se fue bueno sí, sí, se fue, se fue voy a romper el ping ¿qué? ¿qué? ¿dónde? ya lo viste, está bajando Malsa, Malsa está abajo, Malsa está abajo ¿qué? esto ¿qué? ¡ani está en el médico! espera, espera, espera a fe, a fe, a fe, a fe a fe, a fe a fe en mi casa y con mi vida se me respeta ¿ya viste? esa es la esguara ahí la esguara que me echó, ¿verdad? viene el parazo están acá, están acá, están acá Malsa, oye, ¿está bajando o está? está ahí, está ahí, está ahí yo soy el juego Harvan nomás, creo que va a venir por acá otra vez volvemos, volvemos le robamos, le robamos, le robamos le robamos, le robamos cuando termines de entrenar entreno mal están acá yo están acá yo están acá yo están acá yo versos ahí metename ven vasos si alguien tenía que ser pues mejor que sea Malsa no está no, acá está, acá está, acá está sacan el guard sacan el guard bueno, bueno, bueno bueno, ya no vieron a Yarvan ¿Tiramos torre, Sack? Yeah, yeah, yeah Oh, shit Lo matamos, lo matamos, lo matamos Espero que cae botas Sack, me hubieras ayudado acá para tirar torre Ah, más el celular Ah, pita la tele, por Dale la vuelta, dale la vuelta ¿Tienes mana? ¿Tienes mana? Dale, dale, tomamos todo top, tomamos todo top Tomamos todo top, Darius, tomamos todo top Mata, que no tengo mana A volver a la batalla Están haciendo que el dragón, ¿eh? Sí, ya no podemos llegar, así que sumamos No más, tira el heraldo Oh, no Ah, ya, bueno, listo Vengo, que no se vayan, que no se vayan Ven, Darius, ven, ven Le meto la B doble, le flasheo y le meto la B doble y tú lo jalas No, no, Sack No Jálalo, jálalo Ah, tira flash Ya fue, ya fue No tengo mucha mana también No tengo mucha mana también Me gasto flash, ¿no? Sí, 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 gasto flash Listo, listo, listo Ya lo sabía, ya O sea, ahorita todo el carrito está en ti, ¿eh? Tumben bot, tumben bot Ahí me tepeo bot ¿Qué fue? ¿Qué fue? Si no lo ve el árbitro ¡MASACRE INEMIGO! Tuve ese hardball que está a 4 ¡Jálalo! ¡Noooo! No, 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 no Que vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Encierrate y cómatelo! ¡Nooo! No, tengo 3 en top No, 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 no Tengo 3 Oye, 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 oye Olmen Acá está el hardball Ten cuidado, eh, te bajan los 3, a mid, a mid ¡Los veo, x3! vean, vean, vean el malo voy, voy, voy llego, llego ay, ay mira, todos están acá, todos desgraciados son fajín, fajín sáquense fajín el R, el baqueto fajín cuidado, cuidado, cuidado cuidado que bueno que soy, ta madre bueno, bueno, bueno casi me muero que de Jarvan nada más cuidado yo no tengo mucho manado creo que tumban esto y salen si, yo no tengo manado y un shot ya Darius dale dale manténganse hidratando pues mi humoría webon si te demoras como mierda me cagué esa c*** ya me quiere caer en lauti león vayan mid, vayan mid yo no juego yo soy el juego chogate en bot si, ya sé, me voy, me voy, me voy, me voy voy pa bot creo que creo que el problema va a ser el Choata lo tenemos que matar ya ya lo vieron a Jarvan dragón, dragón, muchacho, dragón, muchacho, dragón aprovechemos que Caixa está para posicionarnos bien avancemos, avancemos pero todos por un solo lado todos por un solo lado listo tienen un ping ahí haaa 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 que bueno que soy la p*** madre yo p***o, yo p***o, yo p***o, yo p***o sacan el dragón sacan el dragón sacan el dragón, sacan el dragón sacan el dragón, muchacho que sigue vivo, mancojado no bueno muchachos menos mal que la Caixa se desposicionó bien, ah si, si, estaba ahí en top pero para la otra Luigi vamos a la veis nomás porque la veis es la más subida ahí boltero dos diez quesito ni una kilo uuuh chogate en top chogate en top si, si, lo veo, lo veo cuidado, ah, tengo texpeta ahí en se que, Malthazar creo que va a botar cuidado con el más tío cuidado estaba acá y se fue siga acá, siga acá creo que está bajando, creo está bajando el mío alguien subra acá tengo poca vía voy 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 no, no tenemos visión, si se dan cuenta puja a top, puja a top voy yo, voy yo no te quedo no te quedo no te quedo si, si no lo veo tengo flash para iniciar la toda, toda la caixa ven R ven saca para sacar ward ahí tiene para sacar wards están listos tengo para iniciarle a la camira un guard acá esperemos al saque esperemos al saque esperemos al saque dale reantera es la carnada está abajo 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 está abajo creo que la matamos y varona hay ping 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 por mí acá vamos a la lana parón 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 con un parco de aromas todavía ganamos atento con las armas que está viva ya ya pero me voy para arriba no está ya armonos ahora ya armonpenta aquí ¡Cuidao, tres, cuidao! ¡Oh, que lo ro... ¡Yervan! ¡Lol! No, no te preocupes ¿Quién llevaron? Bautilu, nada más Sí ¿Qué importa? Es igual ¿Quién más? Bautilu, todo más tiene varón, ¿no? Sí, el único me parece Ah, la caista, no, un buen amigo No, ya, así es, ¿qué se puede hacer? No vamos a criticarlo, vamos a tratar de ayudarlo, nada Aparte, la Kaisa, tenemos una gran ventaja Mira la Kaisa, mira la Kaisa Va a querer ir a la blu, va a querer ir a la blu, van a querer ir a la blu Va a querer ir a la blu, va a querer ir a la blu, van a querer ir a la blu Eh, no estoy yo, ah, yo voy a gocear ahorita Pongan guard si pueden ahorita, he visto tele por ahí Cuidado, Darius no está, cuidado, Darius no está Cuidado, que Darius no está Darius tiene para tepearse, pero no guardo El Cho'a estaba por aquí creo Ahí va el Cho'a, está yendo el Cho'a ¡Qué es triste! ¿Cómo se pudo ir? Hay que puñar otras líneas, hay que puñar, dragón, dragón, sale dragón Puñamos vos dragón ¡Pongan! ¡Dios! ¡Parte de salari papi! ¡Mira sale acá! ¡Tengo ulti! ¡Entramos! ¡A la Kaisa, a la Kaisa, a la Kaisa! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡El Chabat me volteó a mío! Masajar no tiene ulti, me volteó a mí ¡Hala, qué bruto esa Kaisa! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Queda! ¡Ya no! ¡Buena, buena! Es que no tenía partida para salir... ¿Qué, muchachos? En la primera partida de jugar, ya ganamos ¡A la B! ¡A la B! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Sigamos! ¡Terminamos! 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 ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Terminamos! ¡A la B! ¡Jobinamos! ¡Llevo, llevo, llevo! Cuando termines de entrenar... ¡Entrena más! si alguien tenía que ser un cambio rápido por acá hay dos, cuidado ala mierda me ulti el chat espereme espere no, no, no no ahí, ahí, ayuda, ayuda ayayayay ayuda tengo tp tengo tp por top para puchar o vaya bajo Me voy abajo, me TPo arriba. Acá abajo, arriba que se puse solo. Arriba o abajo. Acá abajo, abajo. Listo, sigamos, sigamos. Espéreme, espéreme, espéreme. Falta saca, falta saca. Espéreme, yo deshabilito la mitad. Claro, yo tengo TP, yo tengo TP. Aguanta, aguante, cuidado, cuidado. Vamos, 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 tres. Puseo, puseo. Vamos por el trabajo. Cerca del dragón. Tengo Zon, ya sabes. Se fueron a mí. Seguimos, seguimos. Torra acá, torra acá, torra acá. Ven, RL, 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 no gastes mal en un Zappa. Ahí está, pude, ahí, ahí. Torre. Chocate arriba. Ah, la mierda. Tengo que ir. yo tuve que meter la E porque el arma mía mataría cuando me acerqué se le está cayendo una torre al menos sale varón la cosa era que creo que al RR le hicieron muy rápido un poco el RR tiene que estar atrás no pero creo que también podemos perder ojo porque ya está bien está bien grandecito vamos voy bot y hacen varón tengo para aguantar con mis tonjas y con mi ulti guardia varón guardia varón ah el nativo está guardia varón puso un pin ahí o me tumbo la torre o retrocedo ustedes nada más por leo ahí lo pueden uy se regalo se regalo venga venga vaquia 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 ay ay tengo que vaciar tengo poca vida tengo que vaciar y choco hasta abajo yo no necesito para que venga venga vale varón 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 me quedo varón ocho varón ocho varón ocho 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 no tienen jungla ¿Dónde está? No tiene castigo No tiene castigo No tiene castigo Lo va a dar Bien, bien ¡Dragón! ¡Dragón, Dragón, 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 Dragón! ¿Dragón están peleando? ¡Dragón, Dragón, 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 Dragón! ¿Qué pasó? ¿Meteo Flash? ¡A Ulti! No, no, Ulti me he hecho ¡Estoy lejos! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! ¡Ala! ¿Ostak tiró por vestido o no sé qué vaina? ¡Ey, cuidado abajo, Stak! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! ¡Dragón, Dragón! Buena partida Mis rotaciones fueron muy buenas No, me saco ¡Corre, corre! Tres Buena Se comieron al tres Buena muchachos pasamos a lo siguiente Square 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 Quere Lo sacamos, ganaste la partida Espérale Eso supone que nos da si ganamos Subir de honor Y creo que cápsula Y con los creo también Oh ya, ahora ya, J Que me escribe mi tío El tío violador K Adiós Adiós Préstimos